Zapatelle de Mijá Y el que quiera ser mi amigo Tres cosas debe tener Buena silla, buen caballo Buenas piernas para correr Bienvenido al pavido Navido Donde está su esposa Navida Componiéndose el vestibio Arreglándose el peinavido La cigal del pavido Navido Y el cordón del churumbe Sáquenlo por ladera a mi primo Como si ando bien en el rancho Con la cedula bailando Que siguen los arqueños Mejor payas Y el que ande de enamorado Y no tienen que gastar Que le echen un palde de agua Como perro a remojar Bienvenido al pavido Navido Donde está su esposa Navida Componiéndose el vestibio Arreglándose el peinavido Las cigas del pavido Navido Y el cordón del churumbe Ya me voy para Chihuahua A ver a las chihuahuenses A ver si baila las cuedo O las calo de las reñas Bienvenido al pavido Navido Donde está su esposa Navida Componiéndose el vestibio Arreglándose el peinavido Las cigas del pavido Navido Y el cordón del churumbe Y arriba Chihuahua y Sinaloa señores Bye ¡Suscríbete al pavido Navido!